Haz esto cuando te dejan por otra. Que te abandonen por otra mujer es una de las experiencias más traumáticas que puedes llegar a atravesar. Si estás en esta difícil situación, es muy probable que, en medio del dolor y la desesperación, te dejes llevar por actitudes que no son saludables y que solo te hacen más daño. Ya sea que quieras recuperar a tu pareja y estés dispuesta a perdonar, o simplemente quieras sanar las heridas de esa ruptura lo antes posible, hay una serie de recomendaciones y advertencias que van a ayudarte mucho a superar este proceso lo más rápido posible, sin perder la dignidad y sin provocar daños colaterales de los que después podrías arrepentirte. Antes de meterlos a fondo en el tema de hoy, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. Jamás le ruegues que se quede Sabemos que el primer impulso cuando la persona que amamos nos abandona puede llegar a ser el de pedirle, incluso rogarle que se quede. Pero esto es justamente lo primero que debes evitar a toda costa, porque allí entra en juego nada más y nada menos que tu dignidad humana. Puede que tus ruegos lleguen a ser efectivos y el otro decida no irse, pero ¿de verdad quieres retener a base de lástima y culpa a alguien que ya decidió no estar a tu lado? Este primer momento en que todo sale a la luz y te notifican la ruptura es el más impactante y es perfectamente natural que las emociones se te desborden. Así que cuando él haga las maletas, en lugar de quedarte allí para tratar de retenerlo, comunícale que necesitas espacio, que pueden afinar después los términos de la separación cuando estés más calmada y corre directo a casa de tu mejor amiga, de tu hermana o de alguien muy cercano que te pueda brindar apoyo y contención en ese momento. Si todo lo anterior ya sucedió y has pasado los últimos días o semanas rogándole que regrese, es momento de hacer un alto ahora mismo y cortar de tajo esa actitud. No vas a lograr nada bueno para ti, sea cual sea el resultado de tu insistencia, y necesitas comenzar el proceso de aceptación del duelo para poder salir adelante. De nuevo, lo mejor que puedes hacer es buscar la comprensión y el consejo de las personas en quienes más confías. Eso te ayudará a valorarte y a entender que, sea cual sea el contexto, no tienes por qué rebajarte a suplicar amor. Eso, eso jamás. Incluso, aunque tu objetivo sea hacerlo volver, ten por seguro que con una actitud de víctima no vas a lograrlo, porque así solo le mandas el mensaje de que tú no te valoras, y eso va a hacer que él te valore todavía menos. De hecho, este ni siquiera es el momento para definir si quieres dejar o no una ventana de oportunidad abierta para la relación. Se trata de un estado de shock en el cual lo mejor es centrar todas tus energías en tranquilizarte, recuperar la paz mental, y entonces sí, más adelante ponerte a pensar si realmente vale la pena considerar siquiera la posibilidad de una reconciliación en el futuro lejano. 2. No pidas explicaciones. Obviamente, quieres saber exactamente qué fue lo que lo hizo decidir que otra persona valía la pena como para terminar la relación, quizá de años, que tenía contigo. Seguramente, si no conoces a esa mujer, te vienen a la mente preguntas como, es más joven, más atractiva, más interesante que tú, pero tratar de conseguir respuestas a tu incertidumbre, a la larga, va a hacerte mucho más daño. Salir de la duda es un arma de doble filo, porque si resulta que en efecto es más joven, o luce mejor, o tiene cualquier otro atributo en el cual tú te sientas inferior, lo único que vas a lograr es compararte de por vida y sentirte insuficiente y temerosa en cualquier otra relación que tengas. No necesitas saber qué había en ella que lo hizo dejarte, sino analizar qué es lo que no funcionaba en la relación entre ustedes. Había suficiente comunicación, la intimidad ya no era la misma de antes, se habían perdido la confianza y los detalles. Probablemente, la respuesta tenga mucho más que ver con eso que con una cara bonita o un enamoramiento fugaz. Sea como sea, la relación ya se acabó, y lo que puedes aprender vendrá de lo que reflexiones sobre los aciertos y errores que hayan cometido dentro de la misma, no de cómo se vea o quién sea la otra. 3. No enfoques tu resentimiento en la otra. Recuerda que quien traicionó tu confianza fue tu expareja, no la otra persona. Aunque puede parecer muy tentador echarle la culpa de todo y asumir que lo sedujo y manipuló desde la mala voluntad, la realidad es que tú no conoces sus circunstancias y quien te debía lealtad absoluta no era ella. No se trata de que justifique sus actos, pero sí de que evites terminar rumiando un rencor incontrolable hacia alguien a quien quizá no conoces. En el caso de que la mujer por la que te dejan sea en efecto una conocida, o peor aún, alguien que se decía a tu amiga, lo mejor que puedes hacer es simplemente cortar toda comunicación y nunca ir a encararla, porque eso solo puede terminar en una escenita degradante que no necesitas y que no va a resolver absolutamente nada. Es muy ingenuo pensar que vas a convencerla de que te regrese a tu pareja, y aunque así fuera, fue él quien decidió ya no estar contigo, así que no tiene caso fomentar el odio entre mujeres cuando en este caso es el hombre quien, seguramente, actuó mal desde el principio. 4. No le des la opción de probar y volver. Si tu prioridad es restaurar la relación y estás convencida de que se va a arrepentir de haberte dejado por otra, de que va a darse cuenta de su error y de que eventualmente regresará a tu lado, lo mejor es que te guardes esos pensamientos para ti misma y que bajo ninguna circunstancia le hagas entender que tiene permiso de ir a ver si le va mejor y luego puede volver cuando las cosas no salgan como él espera. En lo que a él respecta, si se va es de manera definitiva y sin retorno. Puede que esta actitud te parezca algo radical si tu postura en el fondo es conciliatoria, pero si efectivamente se arrepiente, es mucho mejor que la reconciliación contigo le cueste trabajo y que no la dé por sentada, porque de otro modo no va a poder valorar todo lo que dejó, ya que en realidad siempre siguió disponible. Ten por seguro que si él realmente quiere volver, aunque tú hayas sido tajante, lo va a intentar de uno u otro modo, y es en ese momento cuando puede sembrar alguna semilla de esperanza, pero no antes, y mucho menos cuando él está convencido de que desea estar con otra mujer. 5. No intentes compararte. Seguramente piensas que si te dejó por otra es porque tú no fuiste suficiente y que si te esfuerzas lo bastante, quizá puedas desarrollar esos atributos que la otra tiene y tú no. O peor aún, que no hay nada que puedas hacer para estar a su nivel. Compararte nunca te va a traer nada positivo, porque, por un lado, te puede llevar a querer cambiar cosas que no tienes por qué cambiar para retener la atención o el cariño de un hombre, como la forma en que te vistes o esos kilitos de más. Por otro lado, puede que te haga sentir que realmente no eras lo bastante valiosa y ninguna de esas dos actitudes es adecuada para tu proceso de sanación. Además, no necesariamente te deja porque ella sea mejor en algún aspecto importante. También podría ser que se dejó llevar por atributos meramente superficiales, porque la relación simplemente ya no funcionaba, o porque se siente menos amenazado en su autoestima con una mujer menos interesante, exitosa o talentosa. Entonces, ¿de quién es el problema, tuyo o de él? Pues evidentemente de él. No te compares en detrimento de nadie más. Quien bien te quiere, te va a querer exactamente como tú eres. Número 6. No trates de vengarte. Además de rogar, otro impulso malsano muy frecuente cuando te dejan por otra es el de vengarte, ya sea de él, de ella o de ambos. Por tu cabeza pueden estar pasando una y mil formas de hacerles la vida de cuadritos y de que paguen por el daño que te hicieron, desde utilizar las redes sociales para ventilar el asunto hasta comenzar a tener otra relación por puro despecho o incluso desplegar ataques más directos y violentos como mensajes amenazantes. Podríamos citar muchos más ejemplos, pero la intención no es darte ideas de venganza, sino explicarte por qué lo mejor es que renuncies a ella del todo. Sabemos que te sientes enojada y que además tienes todo el derecho, pero si lo piensas con más detenimiento, en realidad, toda la situación te hizo un favor. Ya no estás al lado de un hombre que te traicionó, y eso, aunque en este momento sea doloroso, a la larga, te permitirá construir una vida más plena y genuina con una pareja que sí te valore. Además, recuerda que el karma siempre llega, y en todo caso, el universo se encargará de repartir a cada quien lo que se merece. Tú no tienes por qué cargar con ese peso sobre tus hombros. Número 7. No busques el apoyo de su familia o sus amigos. Si estás pensando llamar a su mamá o a sus amigos para acusarlo y tratar de ponerlos de tu lado para hacerlo recapacitar, lamentamos decirte que lo único que vas a lograr es sentirte aún más enojada y aislada, porque lo más probable es que su familia y amigos se pongan de su parte, o como mínimo, no quieran meterse para nada en el asunto. Si quieres hacer que ese hombre vuelva, buscar apoyo en quienes lo están apoyando a él no tiene ningún sentido. Y si esa no es tu intención y lo que quieres es que todo el mundo sepa lo que te hizo, tan solo lograrás quedar como una mujer desesperada y sin dignidad. Claramente, él no actuó correctamente, pero tú lo sabes y con eso basta. Si alguien del círculo de tu expareja te llega a preguntar qué es lo que ocurrió, puedes ser completamente honesta, pero sin hacerte la víctima y demostrando en todo momento que eres una persona fuerte, que ya lo está superando y que no necesitas rebajarse a ese tipo de actitudes. Número 8. No te recrimines. Puedes llegar a pensar que tú hiciste algo mal o que de alguna manera es tu culpa que te hayan dejado por otra persona. Si bien mucho pudo tener que ver que la relación ya no estaba funcionando, eso nunca es justificación para que tu pareja inicie una relación con alguien más y de la nada te abandone. Así no se hacen las cosas. Así que no tienes nada de qué culparte. Puedes aprender de la experiencia, pero eso es muy diferente a recriminarte y a sentir que era solo tu responsabilidad evitar esa situación tan traumática. Número 9. Si estaban casados, asesórate con un abogado. No sobra decir que no es lo mismo terminar un noviazgo de unos meses en el que no vivían juntos a que te dejen por otra después de años de matrimonio. Incluso si no estaban casados pero ya tenían tiempo compartiendo techo, gastos y plan de vida, en muchos países la ley te ampara para que no te quedes desprotegida si es que él ya había asumido alguna clase de compromiso contigo. Revisa minuciosamente cómo te afecta esa ruptura en otros niveles, aparte del emocional, porque muy probablemente estés en todo el derecho de exigir un resarcimiento del daño. Si sientes que es así, entonces consulta con un abogado de confianza. Pero si, por otro lado, consideras que no te debe nada, no trates de demandar solo por vengarte. Eso, eso no es ético. Número 10. Si hay hijos, no los pongas en medio. Si hay hijos de por medio, el asunto de la ruptura se complica un poquito más. Sin embargo, algo que jamás debes hacer es ponerlos en medio del conflicto, ni mucho menos chantajear a tu expareja para que se quede por ellos, ni amenazar con que ya no lo vas a dejar verlos. Los hijos son un tema muy independiente de los problemas que tengan entre ustedes, y utilizarlos para tus propios fines es algo que solamente va a hacer que también ellos salgan más lastimados de lo necesario. Ya es bastante traumático que sus padres se separen como para que encima la separación sea un campo de batalla en el que ellos también estén involucrados y siendo obligados a tomar partido. Probablemente, sea necesario que él o los hijos asistan a terapia para evitar que sientan que el divorcio es culpa suya. Número 11. Ve a terapia cuanto antes. Que tu pareja te abandone por otra mujer es una situación traumática que pone en entredicho tu autoconcepto y vulnera tu autoestima. No tienes por qué enfrentar todo ese dolor y frustración tú sola, y tampoco debes arriesgarte que ese episodio te deje marcada de forma negativa y con inseguridades de por vida. Lo mejor que puedes hacer por ti misma es buscar la guía de un terapeuta profesional lo más pronto posible. Este experto te ayudará a atravesar el proceso de duelo de una manera saludable y sin sufrimiento extra. Además, el consultorio psicológico es el mejor lugar para hacer catarsis y un análisis objetivo y resolutivo del conflicto. Número 12. Enfócate en tu bienestar y en tus proyectos. Cuando el proyecto de vida que tenías con tu pareja se vea abrupta e imprevisiblemente frustrado, puede que sientas que te quedas a la deriva y no solo tienes que lidiar con el enojo de la traición, sino con la incertidumbre de cómo vas a reconstruirte desde cero. Sin embargo, tienes que recordar que antes de él ya tenías planes y metas personales y este es el mejor momento para que las retomes y enfoques toda tu energía en trabajar en ti misma. Evita pasar más tiempo del estrictamente necesario lamentándote por lo que ya pasó y realiza un plan activo con motivación y disciplina para retomar el rumbo y para sanar más rápido las heridas. Si el día de mañana te vuelves a encontrar con ese hombre que te dejó por otra, te verás realizando tus sueños y siendo la mejor versión de ti misma y seguramente querrás regresar a tu lado. Ya quedará en ti si decides darle una segunda oportunidad pese a lo que hizo, aunque lo más probable es que tú ya estés con otra pareja que sí te respeta y valora como mereces. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus mejores amigas para que también sepan qué hacer cuando las dejan por otra. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor con métodos. Chau.